Aquí hay otro compromiso, el presidente adelantó que entregará a la fiscalía y al pueblo un informe detallado del fallido operativo realizado en Culiacán para detener a Ovidio. En conferencia de prensa, el titular aseguró que el informe está en proceso de elaboración y no se ocultará nada de lo ocurrido, que ya cumple casi una semana y que tuvo un saldo de 8 muertos, 10 heridos y 51 reos evadidos. Así que para darse rojazo a esta situación de inconformidad, de contradicciones, se va a aclarar todo absolutamente. Está muy claro, ¿no? No creo que... Todavía no. Pero está bien. Son de esas cosas que aplaudimos. Sí. Echarse el compromiso de que se acaben, sobre todo las malquerencias. Allí es donde está lo más agresivo de algunas opiniones. Como decía Tomás Mojarro ayer, los caricaturistas y los sarcásticos se dieron vuelo. Bueno, pues es que no era... ¿Qué esperaban? Elogios. Sí, claro. Es que siempre esperan elogios. Siempre. Hagan lo que hagan, salgan las cosas como salgan, esperan elogios. Y ya, con eso están contentos. No, si las cosas salen mal, van a tener críticas. Si las cosas salen bien, va a haber... Encomios. Y somos muy sangrientos en las críticas. Bueno, no nosotros. Pero, ¿cómo nosotros si los hechos fueron los sangrientos? Pero, ¿cómo le ponemos sangre a eso? Que además, ocasionaron ellos. No es que el grupo criminal haya amanecido enojado un día, o con un problema. Ellos, todo lo que se... Fue el efecto, dominó. Y ellos movieron la primera ficha. ¿Qué esperaban? Bueno, pues aquí hay otra parte muy emocionante de esta situación. Porque, pues sí, solamente así un reporte fidedigno, claro y abierto totalmente al pueblo de México Puede, tal vez, amainar esa ola de comentarios muy agrios. A ver, le preguntaron a Alfonso Durazo, o le insinuaron, o se sintió aludido por algo de lo que se ha comentado. No, dijo, no voy a renunciar. ¿Se imaginan una renuncia en este momento de ese hombre en el que se ha depositado toda la confianza Para el manejo más delicado de la situación que estamos viviendo? ¿Se imaginan? No, esto sería un boquete del tamaño del que hundió al Titanic. A estos puestos respondió Ni se buscan, ni se renuncian. A ellos se asume la responsabilidad. Qué bonita frase. Sí. Y claro, respaldada por el compromiso que tiene, que aunque se le ocurra o le convenga, no puede renunciar. Es, como dicen ahora, políticamente incorrecto. O eso sería. Bueno, pues, estuvo ahí en la entrega de la Belisario Domínguez. Y ahí fue donde se escuchó su respuesta. El Senado avaló, además, que el Secretario de Protección Ciudadana, llegue a comparecer para abordar los hechos ocurridos en Culiacán Y el Estado que guarda la seguridad en el país. Es un doble compromiso. A ver cómo estuvieron las cosas, que también desempeñe su informe, como es protocolario Y que dé una respuesta, porque ya la había dado Pero, desgraciadamente, los hechos, como dice Tomás, en una de sus afirmaciones más temantes Los hechos entraron en contradicción Porque el lunes, él estaba dando un informe de que la inseguridad había tenido... ¿Qué palabra usó? Una inflexión. Ándale, una inflexión. Que quiere decir un descenso. Pero, la inflexión es, en cuanto a explicación de ese fenómeno, es pasajera. Y por el día siguiente, los hechos desmienten. Una afirmación de ese tipo, ¿no? Sí, la realidad le estalló en el rostro. Pues esa es la situación y vamos a ver Cómo avanza este asunto tan delicado, tan peliagudo.